Me marco en un adjetivo de aprender, más que nada aprender de los más veteranos y segundo soy un jugador rápido que busca desequilibrar uno contra uno y yo creo que le viene bien velocidad al equipo. Elegí este club porque me transmitieron mucha confianza en mí, por la afición, por la directiva y yo creo que aprenderé mucho de los más veteranos y así poder desplegar mi gran fútbol. Sí, yo creo que ya Las Palmas debe estar un escalón más arriba y eso es lo que vamos nosotros a trabajar y a luchar para ello. Sí, referente, bueno, más conocido como Alberto de la Bella, creo yo, más veterano con muchos recorridos en primeras y en segundas y yo creo que me fijaría mucho y aprendería mucho de él.